Una de cada cuatro personas en España padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Conocer al momento su estado anímico es fundamental para prestarles ayuda. La Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental, ASAENEC, ha desarrollado en Córdoba una herramienta que lo permite. Facilita tanto a las personas con enfermedad mental como a sus familiares la creación de una red de apoyo formada por amigos, conocidos o especialistas y tiene como segunda funcionalidad unas alarmas para recordar la toma de medicación, citas médicas o profesionales. La finalidad de esta aplicación es mitigar el aislamiento social propio del enfermo mental y conocer su estado con un seguimiento continuo. La aplicación nos pareció una herramienta muy interesante para tener un seguimiento individualizado de ellos y para ver en qué estado de ánimo están. A través del envío de emoticonos con estados de ánimo positivos y negativos se establece una conexión en tiempo real entre el usuario y su red de apoyo. En cualquier momento con el teléfono móvil, que todo el día lo pueden tener a mano, como cualquier persona, pueden solicitar esa ayuda y esa ayuda puede ser prestada. Se pueden no sentir solos, pueden expresar cómo se siente, cómo están. Pues es una aplicación bastante interesante para nosotros. Y ves la posibilidad de que el psiquiatra o un médico especialista, en este caso psicólogo, que te lleven a cabo durante tres meses el seguimiento de tu estado como está. Esta aplicación es extrapolable a otros colectivos especialmente vulnerables y que necesitan atención constante. La pueden utilizar tanto personas con enfermedad mental o con cualquier tipo de discapacidad, dependencia o enfermedad. La aplicación Asainet ofrece tanto a usuarios como familiares respuestas inmediatas a sus demandas, aportando soluciones en tiempo real por parte de los profesionales implicados. Lo que quieres recordar, la hora y la fecha y repeticiones. Por ejemplo, imagínate que tengo que venir... Toda la semana. Ah, el taller.